Hola amigos como están les habla Eiba07 y en este video estamos con un desafío facilísimo crack solo que muchos pueden confundirse por eso decidí hacer este video que nos pide simplemente vuelve con raso que es muy fácil ya vamos directamente a la ubicación y a lo que tenemos que hacer pero antes que nada les recuerdo a todo el mundo que se suscriba al canal suscríbanse para que no se pierdan todas las guías de desafíos como esta crack en este canal subimos todos los desafíos y si no usan el código IBX los invito a que lo empiecen a usar ahora mismo crack para que de esta forma con cada compra que realicen estén ayudando al canal así que muchas gracias a todos por el apoyo cracks y ya me encuentro aquí en cultivos colosales déjenme un momento que aterrice y me ponga por aquí agarre un arma lo único que tenemos que hacer es venir a esta ubicación ojo lo siento crack no puedes andar merodeando por aquí lo que tenemos que hacer es venir a esta ubicación de cultivos colosales crack donde se encuentra ras lo que pasa es que a veces se encuentra por aquí pero a veces se mueve así que si no se encuentra en este edificio no se preocupen muévanse un poco y nos acercamos a ras aquí y hablamos con la primera opción que a ustedes le va a salir un signo diferente y les va a decir la aguja ok supongamos que esta es la opción de la aguja la presionamos y le damos aceptar 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 ya que tenemos que darle a aceptar varias veces y luego darle varias veces en algún momento nos va a contar el desafío ok así que es tan fácil como venir a hablar con ras en la opción de la aguja y darle a aceptar bueno crack esto ha sido todo por la izquierda le dejo el siguiente desafío y por aquí por la derecha un video para completar todos y cada uno de los desafíos así que anda a completarlo se pueden suscribirse al canal usar el código IBX y nos vemos en la próxima